La palabra al señor asambleísta Guillermo Sely. Asambleísta Sely, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes, colegas legisladores. Hoy día estamos frente al país, frente a los ecuatorianos. Quienes estamos acá por primera vez, tenemos una visión muy clara de lo que quieren los 16 millones de ecuatorianos, de las nuevas generaciones, de quienes queremos un cambio en nuestro Ecuador. Por eso estamos aquí, como me refería el 14 de mayo, cuando asumimos nuestras curules. Es por eso que en torno a este escándalo del caso Odebrecht, hemos sido firmes desde el principio, desde el 16 de diciembre, en que arrancó todos estos análisis y sospechas. Hoy, a menos de una semana, el día jueves anterior, en que esta bancada se hizo un pedido claro, propuesto por la bancada de Pachacuti, de que esta asamblea sea la que inicie, de manera oportuna e inmediata, una de nuestras principales atribuciones, la fiscalización, como tiene que ser, dentro del marco de la coherencia y dentro del marco del respeto y que se sepa la verdad. Eso es lo que queremos, quienes somos parte de una nueva generación. Por eso, que comparezcan todos los que tengan que comparecer. Por eso yo quiero hacerle un planteamiento ante el proyecto de resolución que no fue dado a conocer en la votación. Pero a pesar de ello, por nuestra transparencia, por nuestra lucha frontal contra la corrupción, votamos a favor de que se inicie cuanto antes este debate en este Parlamento. Aquí tenemos honorables e históricos ecuatorianos en ese lienzo de Guayasamín, Alfaro, Montalvo, Olmedo. Eso tiene que venir a nuestras mentes. Y más allá de banderas políticas o ideológicas, tenemos que pensar en el amarillo, azul y rojo en nuestro país, en nuestro Ecuador. Por eso, por eso hemos venido a la Asamblea Nacional. Por eso hemos escuchado a los ecuatorianos y hecho un planteamiento desde el 14 de mayo. Hay que luchar contra la corrupción, sí, y frontalmente. Hay que fiscalizar, sí, esa es nuestra responsabilidad a la cual hemos venido a este Parlamento. Pero también tenemos que generar leyes en favor de la transparencia para que en el futuro no vuelva a ocurrir o disminuir de manera contundente casos de corrupción. Por eso, quiero ir directamente a este proyecto de resolución, Presidente, que no fue puesto en consideración en su texto, pero a pesar de ello votamos a favor. Porque aquí tenemos que debatir como legisladores esta realidad que lamentablemente azota y hoy día ha golpeado la paz social en nuestro país. Y voy a empezar desde el punto número uno. en el punto número uno se habla de una comisión multipartidista. Señores legisladores, aquí en esta conformación en literal A y B no existe una conformación multipartidista. Aquí existimos bancadas, sí, pero hay más partidos que bancadas. Y esa es la realidad y eso va a permitir y le hago un llamado al ponente. Usted habla de multipartidismo. Eso significa que tenemos necesariamente que incorporar a todos los miembros, obviamente con su respectiva representación, por cada partido que representamos esta Asamblea Nacional. Esa es una demostración real de transparencia. Esa es una demostración real de lo que quieren los ecuatorianos para que se investigue todo lo que se tenga que investigar. Multipartidista. No es lo que están conformando. Aquí no somos, no estamos en otro lugar que no sea la Asamblea Nacional y que la integración con los miembros del CAL no existe una representación multipartidista. Multipartidismo significa que tenemos que estar representados todos los partidos que estamos en este hemiciclo. Y esa es la realidad. Adicionalmente a ello le planteo también al ponente, al asambleísta Espinosa que en el punto número dos que la primera comparecencia del fiscal general de la Nación sea ante el pleno de la Asamblea Nacional y luego claro que sí que se presente cada mes en la correspondiente y respectiva comisión de fiscalización con presencia de cualquiera de los legisladores que estamos aquí no necesariamente siendo miembros de esa comisión pero sí teniendo un deber de fiscalizar y esa es nuestra obligación. Le hago ese llamado asambleísta Espinosa primero al pleno de la Asamblea Nacional y luego sí cada mes a la comisión de fiscalización. adicionalmente a aquello ante lo que ha señalado la primera vicepresidenta de la Asamblea que comparezca también aquí al pleno de la Asamblea Nacional la comisión de control social que es importante que escuchemos todos cómo se han llevado a cabo los procesos de selección y luego sí a la comisión de fiscalización. La Asamblea está integrada por 137 legisladores que hemos recibido el voto popular que hoy día nos debemos a 16 millones de ecuatorianos y si queremos ser transparentes es aquí en este hemiciclo donde se debe debatir analizar escuchar las razones de quienes me he referido. Pero también es muy importante es muy importante lo que viene hacia el futuro la necesidad de generar desde la Asamblea Nacional leyes por la transparencia en algún debate que tuvimos con el asambleísta espinosa le tomé la palabra porque estuvo de acuerdo con ese planteamiento es importante incorporar también dentro de la ley de transparencia que debemos generar cuanto antes una declaración de todo funcionario público en relación a sus intereses en torno a instituciones del Estado eso va a transparentar eso va a dar un gran ejemplo a los ecuatorianos y a las futuras generaciones por eso por eso quiero ser muy claro quienes estamos aquí en esta Asamblea por la transparencia por la lucha frontal contra la corrupción estamos listos para que estos procesos se lleven dentro del marco de la fiscalización en el pleno de la Asamblea Nacional hoy día hemos demostrado nuestra posición muy clara con relación a la lucha frontal contra la corrupción pero hay que ser y hay que también aceptar estas series de proposiciones en torno al cambio de la resolución que se planteó que son fundamentales por la transparencia en lo que viene en los próximos días en torno a las comparecencias tanto del fiscal general como de los miembros de la comisión de control social eso es lo que nosotros desde nuestra visión respetuosa sí respetuosa sí pero muy clara aquí hay un proceso en ciernes hay ya una instrucción fiscal y aquí quien instauró dicha instrucción fiscal debe venir a la Asamblea Nacional colegas legisladores a darle a conocer a estos 137 legisladores lo que está aconteciendo y reiterar esa comisión en el punto número uno no está cumpliendo con lo que dice el multipartidismo significa la representación por lo menos de un delegado de cada uno de los partidos que estamos en esta Asamblea Nacional esas son las propuestas de quienes queremos un cambio en el Ecuador de quienes queremos transparencia en favor de los ecuatorianos y quienes queremos también que dentro de esa ley por la transparencia se devuelvan se devuelvan los recursos que la corrupción se ha llevado para que sean invertidos en educación en salud y en obra pública de verdad esas son las premisas fundamentales y recorrigiendo también visiones muy claras que se acaba de señalar y anteceder es importante también apoyar y dar algún tipo de protección señor presidente y colegas legisladores de protección a aquellos que denuncian la corrupción hay que ser muy claros en relación a estos temas que son fundamentales y no establecer alusiones alusiones en temas que no se están debatiendo y que no se han planteado en esta Asamblea Nacional aquí hay que ser muy pero muy claros en la lucha frontal contra la corrupción y a favor de la transparencia de nuestra patria muchísimas gracias espero esta reforma al modelo de resolución que será importante en torno a la transparencia y a la lucha contra la corrupción